Este es otro nivel de música Lo que quiero sentirte, en tus brazos quiero estar No, no te vayas a marchar Lo que quiero sentirte, en tus brazos quiero estar No, no te vayas a marchar Yo no sé para qué te vas a marchar Si sabes que a ti y yo estamos igual vamos a regresar Ya, quédate chiquita, no te hagas la loca Ay, dame un abrazo, my, abrazo, me la loca No sé qué más puedo hacer O pedirle un costurero y que nos coza la piel Mejor quédate mal conmigo, dame un par de shots Si creemos que nos amamos en la plaza, fue así Así que yo quiero verte sudar Pasar el amanecer sin parar Solamente tú y yo Tú y yo en la cama, solitos los dos Y hoy te voy a decir Que no puedo vivir si no estoy junto a ti Mañana el amanecer Contigo a mi lado me despertaré Baby, solo voy a seguirte Donde tú vayas yo voy a encontrarte Ay, nena, no te arrepentirás Si tú me eliges nunca te bailaré, baby Porque el deseo es besar tus labios Acariciar tu cuerpo despacio Para que vayas entrando en calor Así bailamos tú y yo electro flow Y yo, 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 yo Lo que quiero es sentirte En tus brazos quiero estar No, no te bailes a marchar Yo, 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 yo Lo que quiero es sentirte En tus brazos quiero estar No, no te bailes a marchar Y, yo, 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 yo Y yo, 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 yo Se le exitó Y me pidió Que me pegue y yo le digo Y, yo, 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 yo Lo que quiero es sentirte En tus brazos quiero estar No, no te bailes a marchar Y, yo, 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 yo Lo que quiero es sentirte En tus brazos quiero estar No, no te bailes a marchar Rapsfiller Entertainment Oye Y eso es lo que se llama trabajar A ultra high quality J.C. Brow Studio El dúo que está marcando la diferencia Y para que no pierda la costumbre Así es que comenzamos en 2014 Como siempre Tú lo conoces Chris Brow Another level of music Logan Flow El swag Y seguimos unidos Porque tu monopolio no funcionó Bro Cuando llegue en este nivel hablamos Todos los derechos de esta canción Están totalmente reservados Chris Brow Y yo, 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 yo Lo que quiero es sentirte En tus brazos quiero estar No, no te bailes a marchar